Sabe que no es bienvenido, que la policía le pedirá los papeles, sabe que será explotado en el trabajo, que más de un amigo morirá y que en los bares no querrán ni servirle una Coca-Cola, pero aún así se esforzará por ser feliz, una película imprescindible de Moncho Armendari. Ni tú ni yo seremos nunca de este país. Las cartas de Alú en 8 Madrid.